Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Yo soy Javier, hoy 26 de septiembre, estamos de los 15 años De Mariapauro, un regalo muy especial de parte de sus papás Disfrutando al mejor estilo del Mariachi Joven de Primera Clase ¿Sí? 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 ¿Sí, sí? Cuando quieras Y aquí, aquí ¡Sale! Mami no me quieres nada Pero yo por ti me puedo Si se me ha tomado errado Que despierta de mis sueños Pero si he equivocado Que no he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Dice que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Y las estrellas y la luna Aunque no tengo fortuna Me querrás poquito o poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien quiera Pero ninguno me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo El pobre y mucho sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Si señor Un aplauso bien Para que se escuche Para que se escuche Bueno Si les parece bien Como estamos Seguimos Pero seguimos Aquí Entramos un poquito Como ustedes quieran Si entramos un poquito Pues entremos un poquito O como Si es mejor Para el espacio O por el espacio Un poco más cómodo Por acá Si algo se pueden acercar De pronto Eso Para llevar el distanciamiento Bueno para ti Un regalo muy especial De parte de tus papitos De parte de toda esta familia Que se reunía En esta hermosa noche Y bueno familia Todo el mundo me va a acompañar Aquí está el Javi Verde ¿Listo? Paren paradísimos Por favor ¿Escuchas bien? ¿Ola sí? ¿Ola sí? ¿Probando? ¿Probando? Eso Práctico no chica bien Con la palma Con la palma Comida Va, va, va Va, va, va Va A Verde y Tuyo 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 Que nos cumpla la feliz Que nos duela cumplir Que nos guira cumpliendo Hasta el año viene Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale ¿Qué? Eso ya, Dios Que Dios te bendiga Hay un centro Pero más una canción Que cantemos Hoy al ver Que la emoción Cumpla años O decirle con amor Que nos felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más Que la Virgen la tiene que cuidar Que mi padre te abra la vida Le va a disparar Y que las cubran peligro y feliz, solo todos se les da el Dios Y que nos pongan peligro y querido, que nos pongan peligro y querido Y que nos pongan peligro y querido, que nos pongan en verdad Sus amistades y grudas aquí, la partida está en una bendición Feliciendo mamá, bendición de papá, bendición de mamá Feliciendo papá, mil felicitaciones, mil planos y más Que la bebé te cuide, que te cuide bastante Porque yo te mando, también te cuidaré Mil felicitaciones, y que nos pongan, y que nos pongan otra vez Los aplausos son para ti, por supuesto Bueno familia, y en este momento especial Como todo buen regalo, necesitamos la dedicatoria de este hermoso obsequio La persona que pasa aquí al frente Y nos regala las bonitas palabras de pronto A ver, a ver, ¿el papá o la mamá? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¡La mamá! ¡El aplauso para la mamá! Bueno, Mariana, Mariana, Mariana ¿Cuál se llama el día? Sí, sí, sí Se me olvidó el día de la palabra El día de la palabra El día del hombre es padre ¿Pero ahí no es? Primero que todo quiero darle gracias a Dios Porque nos ha dado una oportunidad de estar aquí reunidos Completitos, toda la familia y los amigos Y pues, a mí No, pero quiero, para Paula ¿Puedo pasar yo? Claro Bienvenida a esta nueva etapa de tu vida Que la disfrutes Que te sepas confortado Y que afrontes todos los problemas Como te hemos enseñado Y que seas una niña muy responsable Y que pongas en acción todos los valores que te hemos enseñado ¿Qué vos sabes? ¡Bravo! ¡Pel aplauso bien, maravilloso por favor! Bueno, se pueden acercar los papás Uno por donde le dan un besito Un abrazo Y vamos a ir con esa bonita canción Por una niña bonita Porque aunque tú crezcas y crezcas Siempre vas a ser la niña bonita de la plaza Yo creo que todos los hombres Pueden hacer lo mismo Que cuando van a ser vales Quisiera entender un niño Que cuando van a ser vales 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 Por él, que lo deje se la lleve, la voz que va a siempre creer. Eres mi niña bonita, con su carita brillosa. Eres mi niña bonita, cada día nos pereciosa. Eres mi niña bonita, es un caro y carabé. Eres mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuando te voy a creer, mi niña bonita, mi niña bonita. Un aplauso para esa hermosa familia, por supuesto para ti, hermosa princesa. Continuamos con la historia. Seguimos de bonitas canciones para ti, esto es el especial de la mamita, para que me la abrace, me la consienta. Esto que dice, yo te esperaba, porque tu mamita te esperaba con muchas ansias, con mucho amor, y dice así. Yo te esperaba, y veía mi cuerpo crecer, y te deslojaba. Yo te esperaba, y me la esperaba, y me la abrace, yo te esperaba. En cada vez más, en las vidas del mundo Yo me esperaba, y los hilos no son las seguras de tu mirada Y en timbre de tu voz, no hay arco de miedo Pero no hace lo que deje, llevo en menos Mucho más que yo Yo me esperaba, y los hilos no son las seguras de tu mirada Y en timbre de tu voz, muerto de miedo Pero no hace lo que deje, llevo en menos Mucho más que yo Yo te esperaba, y el espejo nos miraba Mientras tu mamá te amaba Mientras tu mamá te amaba Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, mi verso Tengo tu limoprosa Y saco una rosa Y saco una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé No sé Sabes una rosa Sabes una rosa Sabes una cosa Y saco una rosa Y saco una rosa Claro que sí, eso fue tan famoso Y saco una rosa 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 Y en este día vivirás de frisar Estregarás tu juventud a un beso Que te encontrarás a siempre sentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Feliz familia Quince primoreras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primoreras, quince flores nuevas Y la vida entera bonita Quince primoreras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primoreras, quince flores nuevas que te harán feliz Volver, volver Quince primoreras, quince flores nuevas que te harán feliz Quince primoreras, quince flores nuevas que te harán feliz Quince primoreras, quince primoreras, quince fritos nuevas que te harán feliz Quince primoreras, 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 quince primoreras. Mi niña, que no escopias vuestras libres Solo te pido, mi niña, que me olvides tu niña Y tampoco a esos papitos, porque deberán crecer Y si envías un ojal, no pides volver Quiero que te pierdas, mi niña Que lo hacemos por tu bien Hace quince años, mi niña, te bailaste al nacer Que nos alejas a todos, que empiezas a ser mujer Me encuentras tantas cosas, yo no siento ni diez Me inspirabas ansiosa Tú me querías crecer Con mucho bello para ti Hace quince años, mi niña, nos alejaste al nacer Y unos salientes a todos, que empiezas a ser mujer Te encuentras tantas cosas, tus gustitos, niñez Pero inspirabas ansiosa Tú te querías crecer El aplauso para ellos dos Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido, ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar ese hermoso que le has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor, por favor, no crezcas más No crezcas más, te dicen tus papitos, tu familia Que te acompañe de su vida Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor, no crezcas más ¡Ese aplauso, familia! Por favor, no crezcas más Papitos, ese besito para la presencia Es el corte abrazo Y el abrazo que se escuche Bueno, seguimos de nuestras canciones Papito llegó el momento que me las saque a bailar Y los caballeros por aquí cerquita Por aquí Por aquí Por aquí Y esto dice Copa de chapa Ay, bailaba Claro que sí No le gusta Todos los caballeros por ahí cerquita Que les saquen a bailar Hoy el sol ya hablaba el gorda Y la familia con la palma, palma, palma Chup, 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 chup Esa fue mi otra familia que se escuche Hola, amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Y que en el so marido Dios los bendiga Dios los bendiga Y les pido siempre me sonríeo Oh 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 Por los años que vas a ir a salir Y si alarguen tus sueños Que vida es sorprendente ¡Eh, eh, eh, eh! Todos vamos a hacer nuestras copas y saleremos contigo esta noche con los años que has que cumplir cuando estén reclinando las doce ¡Eso que no paramos al nuevo día! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! Celebremos, señores, con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu día te encuentre gustosa Y tranquilo tu fiel corazón Que la vida feliz se derrunda Y grande a que durme tu mente Que no te guste, no te guste, no te guste No te guste, no te guste, no te guste No te guste, no te guste, no te guste Este fue el taparazo y el bonito, que lo le deseo El niño se molestó porque no pudo bailar Bueno, seguimos de canciones ¿Alguna canción que quieras escuchar, bailar, dedicar? ¿Alguna en especial que los papitos le ayuden? ¿Que la familia le ayude? ¿Familia, alguna canción en especial que quieras escuchar bailar? Hermoso, cariño, dice por ahí ¿Alguien da? Y esto dice, hermoso, cariño Yo creo que sí para ti, hermoso, cariño Y el niño ahorita puede sacar a bailar No pasa nada Hermoso, esa linda canción para ti, hermoso Hermoso, cariño para ti Hermoso, cariño Hermoso, cariño Del cielo, cariño Del cielo, cariño Y que me acordaba de gricho y de amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, como un juguete, contento y feliz No puedo gritarle hoy, que quiero gritarle hoy Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para ti El aplauso para esa hermosa familia, por favor Dios te bendiga y Dios te bendiga, que Dios te bendiga Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, como un juguete, contento y feliz No puedo gritarle hoy, que quiero gritarle hoy Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para ti El aplauso, un niño bonito, por favor, para ellos Bueno, así, por ahí también habíamos pedido otra canción Habíamos pedido como tú sabes de mi cuerpo, de pronto ¿Cuál? Esa ¿Tu sangre o mi cuerpo? Como tu sangre en mi cuerpo, ¿listo? Claro que sí, vamos con esta única canción también para ti De parte de esta familia, con muchísimo cariño Y eso, ¿qué dice? Así Así ¡Gracias! 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 ¡Para que no me vean tan solo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claro! Es que tiene que así, hacia acá Claro que sí, con mucho cariño que eso Se van ordenando, bonitos, gorditos ¡Hacia allá! Se se acerca acá y hacia allá O sea, hacia allá La luz del mundo ¡Gracias! 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 ¡Claro que sí! ¡Coco show entre allá! ¡Gracias! 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 y vamos con esto. Disculpa, ¿me podrías colaborar con la? ¡Va, va, 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 va! Tú me traes un poco loco Un poquito y me he jugado Estoy adivinado ¿Quién quiere ir bajando? Así estoy celebrando Que me vuelvo un poco loco Bueno, damas y camaraderos presentarme con ustedes traigo directamente desde la película de Coco Disney el zapate original de la película y se lo van a aprender por favor a la persona que se lo ofrenda le regalamos una serenata ¡Listo! Bienvenido, por favor, ¿los pueden acompañar con las palmas? ¡Palmas! 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 Y así estoy celebrando Que me vuelvo un poco loco ¡El aplauso, por favor! Y el aplauso por favor ¡Aplausos y caballeros con ustedes! ¡Yay! La fiesta mexicana ¡Y este man es de mí! ¡En la viruela un aplauso para él! ¡Que se escuche! ¡Eso! ¡Bien bonito, por favor! ¡Hace el aplauso, por favor! ¡Gual al morir! ¡Tipulé! ¡Biden aplausos! ¡Tú me quedes listos! ¡Y repetirle un show sin igual! ¡Eso! ¡Ah! ¡Y el aplauso bonito que se escuche! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Que se escuche! 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 ¡Amirar el culito! ¡Se escuche! ¡Amirar el culito! ¡Aplausos! ¡Como dicen! ¡Aaah! ¡Cómo había salido bonito! ¡Como me lo van a cambiar el nombre! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! La que enseña se llama Chabela, no sé! ¡Aaaaaaaah! ¡Ay, paulita! ¡María! ¡Ay, maría! ¡Ay, maría! Amiguita, amiguita, amiguita La familia más hermosa del mundo Y el chabarre que no me quiere es el chabarre que me despesa Todos dicen, amiguita Amiguita, amiguita, amiguita Es el nombre que yo llevo Amiguita Bueno, en este momento especial, por favor Quiero que todos estén muy atentos al mariachi Bueno, porque los siguientes pasitos que haga el mariachi María Paula te los vas a aprender Y vas a hablar con nosotros, tú tranquila eso Para que nunca olvides hacer de nada, por supuesto, ¿cierto? Te lo vas a aprender, eso, mucho ojo Este es el primer paso, el más sencillo, el más básico El que todo el mundo se aprende No fuimos, no fuimos Y un, dos, tres, mariachi Primera clase ¡Claro, claro! ¡Eso, sí te lo aprendiste! Y el siguiente te lo vas a aprender tú y tus panas ¡Más bueno! Las amiguitas, las amiguitas, que miran como que son como mal ¡Solo a aprender las amiguitas! Y este es ese siguiente pasito Las amiguitas que no le tienen miedo a nada ¡Maria Paula! ¡Gracias! 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 No huevo, no huevo y ¡uh! ¡dos, tres, pal! ¡Gracias premia clase! Que lo baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile del lado ¡eh! Que lo baile del lado Que lo baile blá 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 ol ¿Uy la competencia se puso durando? ¡ey! ¡Uyyyy! Continuamos, ¿cierto? ¡Claro, Bá! Y hace mi novención duermo y me deterturia en mis sueños te contemplo Y quedé' rico Que bueno que ninguna tenga novio o algo así, ¿cierto? Y así mi novio me siento en el primer despierto y en mis sueños me contando Y te digo Y vamos todos juntos, familia Bien bonitos cantando Y te digo El aplauso para ella fue tomar asiento, por supuesto Repítame el aplauso para ellas que creen que es fácil pasar aquí a hacer el oso justo Mentiras, con mucho cariño Bueno, te hacemos entrega de este bonito recordatorio Un bonito mug para que nos recuerdes todas las mañanas Bueno, somos el Mariachi Juli, primera clase Realmente encantados de estar aquí compartiendo con ustedes Esto es una fiesta mexicana Recuerden llamar a apartar su serenato para ti con mucho cariño Una linda postal Para que nunca olvides esta fecha El aplauso para ellos, por favor Para ti con muchísimo cariño De esta manera nos despedimos Nos despedimos de esta hermosa fiesta mexicana Hasta una próxima oportunidad Y chao, chao El aplauso otra vez para ellos, por favor ¿Pero qué pasó? ¿No quieren otra? ¿Quiénes otra? Vamos con una última canción, ¿no? Una última canción que desean escuchar ¿Listo? Ahí O de pronto El camino de la vida Motivos Malagueña Si nos dejan Que un reggaeton Que un reggaeton Uy, no A ver, no mentiras Algo así Ya, ponme en serio A ver, no mentiras A ver, no mentiras No mentiras No mentiras Ahora sí Algo en serio A ver, no mentiras Puede ser una que quisieras dedicar Puede ser Te amarecura de la vida O de pronto Motivos Mágicas princesas La venia bendita Como quien pide Princesas Claro que sí Vamos a ir con esta Bonita Y bien bonita Canción Bueno, pero antes Las últimas palabras De pronto El papá No ha dado las bonitas palabras Y lo vamos a escuchar ¿Listo? El aplauso para él Por favor El aplauso para él Por favor Eso Te escuchamos Les doy gracias a todos Mi familia Mis amigos Por habernos acompañado Este día tan especial Para mí Y para mi hija Más que todo Yo estoy agradecido Por tener a una niña tan hermosa Una hija Que esperábamos Hoy por el día de ella Pero porque tengo dos No solo una, dos Y estoy agradecido Estoy agradecido Por tu senda Que me ha acompañado Muchas gracias Y espero que Que siempre esté ya A nuestro lado Nunca nos vaya a dejar El aplauso El aplauso El aplauso bien bonito Por favor Muchísimas gracias Por la invitación Hasta una próxima oportunidad Cuídense mucho ¿Qué es la verdad? Usen tapabocas Lávense las manos La distancia prudente Recuerden que Recuerden que no son las redes sociales María Chaco En el primer clase Ahora tiene esta bonita canción Por supuesto Bueno, para ustedes Dos hermosas princesas Ya con esta canción Nos despedimos Tengo dos excusas En mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijama y con trenzas Que juegan a ser mamá Y haciendo una cuenta Que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón Se han bulto dueñas Y me alegran la existencia Con solo herallas pensan Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 ay Las quisieran detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de su vida Que jamás regresará Mientras tanto Quieren darles tantas cosas Quieren darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia y su valor Quieren cuidarles el corazón Ay, 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 ay Las quisieran detener Claro que sí Se acuerdan Por estas hermosas Y mágicas princesas Recuerden que somos el Mariachi Jovenil Primera clase Muchísimas gracias Hasta una próxima ocasión Chao, chao No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Te venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar